¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a instalarle estos paneles LED. Uno de estos se fundió, que fue justamente este el que está fundido. Aquí se quebró por la mica. Pero bueno. Por eso vamos a instalar estos. Estos son hiper LEDs. No me acuerdo cómo es el modelo. Y estos son unos LEDs normales. Bueno, si tú quieres aprender cómo se hace este cambio, bueno, pues es una tarea muy sencilla. Solamente debemos de quitar nuestra mica. Todas las micas traen esta cejita aquí. Aquí se ve. Que es para que tú puedas hacer palanca y lo puedas quitar. Metemos el dedo y damos una media vuelta. Y así de sencillo sale. Y para meterlo es igual. Este es dipolo, dipolo de dos polos. Bipolo, perdón. Entonces, cuando tú lo quieres poner empujas y le das media vuelta. Ahí está. O que las arañas. Así. Y ahí quedó. Así que bueno, va a ser la misma misión para ponerlas. Ponerlas y quitarlas es lo mismo. Vean, aquí está. Vamos a poner una. Estas las adquirí. Las adquirimos en Santa Moto. Con un costo de 450 pesos. La verdad no se me hicieron caras. En Mercado Libre están todavía mucho más caras. Y bueno, vamos a meterlo aquí. Así. Ay, güey, está. Con una mano está medio incómodo. Este entra así. Así. Y a que la chingamos. A ver, espérenme. Es que con dos manos está difícil. Quedó nada más era meterlo un poquito más adentro. Pero si prendemos. Wow. Vamos a prender la direccionada. Y ahora, ojo, ¿por qué prende más rápido? Esto es algo normal cuando tú pones luces LED en las direccionales. ¿Por qué? Porque normalmente vienen con bulbos. Y los bulbos son, tienen una resistencia que genera pues mayor resistencia. Obviamente. Entonces, pues tú al poner un LED que no tiene tanta resistencia, pues permite el paso de más corriente. Y por eso es que parpadea más rápido. Nosotros como traemos LED adelante y atrás, es por eso que pasa eso, pero pues es lo más normal. Lo único que la solución que sería sería cambiar el relay de los de las direccionales y las intermitentes. Pero bueno, eso es algo que no te da problemas a la larga. Es algo normal por las cuestiones de las corrientes. Así que, bueno, ahí quedó. Vámonos a poner la otra. Es el mismo procedimiento para ambos lados. Simplemente presionas y das media vuelta. Este es un video cortito. Solamente hay que ver cómo se ponen. Vean. Wow, se ve genial. se ve cómo cambia el color ámbar. DRL en blanco y la direccional es en ámbar. Se ve bastante bien. Entonces, aquí vamos a dejar este video. Es un video muy cortito, pero tal vez te es de mucha utilidad. Así que, nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh!